La Paz y la No Violencia La Paz y la No Violencia Mi nombre es Eugenio Grajales y me estoy adhiriendo a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Los invito a todos los colombianos que participemos juntos de esta marcha, ya que Colombia, por su historia violenta, necesita ya mismo encaminar acciones desde la no violencia para alcanzar la paz, esa paz que todos necesitamos. Somos miles, seremos millones y el mundo cambiará. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Suárez. Estoy haciendo una invitación extensiva a todos, porque debemos formar un brazo de mandaje y de unión. A invitarlos a la segunda marcha mundial por la paz y no violencia a realizarse, la cual parte de Madrid, España el 2 de octubre y llega acá a Colombia de 3 al 9 de diciembre. Entonces, por favor, seamos conscientes en el mundo en el cual vivimos y que necesitamos tanto de tener tranquilidad, paz, tener la subunión de maldad y luchar por esa idea que todos perseguimos. Hola, mi nombre es Lina María Gualdrón, soy humanista. Y hago parte activa de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Debemos trabajar para eliminar la discriminación, eliminar la violencia contra la mujer. Terminemos con las guerras. Te invito, tú, ¿qué vas a hacer por este planeta? Participa con nosotros. Bienvenidos. Hola, soy Alexandra González y yo hago parte de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Yo ya hago parte. ¿Y tú? Hola, mi nombre es María José Pantoja. Yo ya hago parte de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Te invito a que participes. Hola, mi nombre es Camilo Salabarrieta y me adhiero a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Los invito a adherirse. Esta marcha iniciará el 2 de octubre en España. Pasará por Colombia. Los esperamos. Buenos días, mi nombre es Alejandra Huiza. Yo me adhiero a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Los invito a que ustedes también hagan parte de esta marcha. Hola, soy Alexandra. Me adhiero a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Los invito a que se unan y participen de esta marcha. Hola, mi nombre es Marjorie Chacón. Participé en la primera marcha suramericana por la paz y la no violencia. Hoy te invito a que te unas con nosotros a participar en la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. ¡Viva la paz! Hola, soy María Victoria Torres. También me uno a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Son muchos los países en los cuales nos unimos, solo faltas tú. Paz, fuerza y alegría. Buenos días, soy Cecilia Omaña Cruz. Soy la coordinadora de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia en Colombia. Los invito a todos a que participen de esta marcha, así como lo hicieron en la primera. Es muy importante comunicarle a la gente, sensibilizar a la gente de esta situación violenta que se está viviendo. Los invito a que podamos rebelarnos contra las armas nucleares. Participemos de seminarios, talleres, hagamos murales, pintemos las calles, pero hagamos algo frente a esta situación tan tenaz que vivimos con la violencia. Los invito a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. De corazón, hagamos algo. Mi nombre es Saura Castillo, llevo algunos años de experiencia en la docencia. Cuando se presenta en mi vida esta iniciativa propuesta por Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, siento que tengo la necesidad de hacer parte de esto tan hermoso que se está proponiendo, que es la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Yo revisaba los temas centrales y miraba todo lo que pasaba a mi alrededor y me di cuenta, o me he dado cuenta durante todos estos años, de esa gran problemática que existe en el aula de clases, de la naturalización de la violencia. Porque es muy fácil, cuando decimos que no queremos ser violentos, es muy fácil identificar la violencia, ¿sí? En nuestro entorno, violencia a la mujer, y lo que vemos en los noticieros, violencia hacia los niños, hacia los animales, hacia el mundo en general, en todo lo que sucede, violencia económica, discriminación. Pero a veces nosotros no nos hemos puesto en la tarea de preguntarnos realmente cómo hemos naturalizado esa violencia en nuestra propia existencia. Cómo somos violentos con nosotros mismos, cómo somos violentos con nuestros compañeros más cercanos, con nuestros amigos, nuestros familiares. Entonces, hablar de violencia y hablar de paz no es un tema sencillo, porque todo el tiempo estamos diciendo que queremos construir la paz. Y mi pregunta es, ¿cómo la vamos a construir? Mi pregunta es, ¿cómo la vamos a llevar al aula de clase? Me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para realmente transformar a la sociedad? Por eso hago parte, y me adhiero, y invito a la gente a ser parte de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, porque es una necesidad, y estamos en el momento justo, porque la sociedad de una u otra manera se ha venido quebrantando. Y es el momento de hacer coherencia, hacer un ejercicio de reflexión, de tomar conciencia sobre todo lo que sucede en este mundo. Es el momento de unirnos, es el momento de hacer el cambio. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, los invito a que estén muy pendientes de todas las actividades, de todo lo que queremos hacer desde el colegio, desde la calle, con nuestros amigos, porque esta es una voz, y la voz es que queremos la paz. Gracias. Paz, fuerza y alegría. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Quintero, los invito a participar por la Segunda Marcha por la Paz y la No Violencia, y les envío un mensaje de paz, fuerza y alegría. Hola, mi nombre es Andrés Arizmendi, los invito a que se unan en la Segunda Marcha por la Paz y la No Violencia. Yo ya me uní, y estoy en el IVIG. Gracias.